Música Bueno, de vuelta aquí, 9 y 41, Escuela Abierta, Clave Cisneros con ustedes y como saben tenemos siempre un segmento al que le llamamos experiencia de maestro en el que nos gusta resaltar a un maestro que tiene un sistema o algún tipo de enseñanza particular dentro de su escuela. En esta ocasión estamos acompañados de una alumna del Colegio Villa María, Daniela Asmous Donis, la profesora y Lorena Tapia, son dos, perdón, dos chicas que nos acompañan hoy, les damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están y qué edad tienen? Yo tengo 12 años. ¿Nación de qué importante? 12 años. ¿Tú eres Lorena? Sí. Lorena 12 y Daniela. Yo también tengo 12 años. Bueno, Daniela es ganadora del tercer lugar del concurso Lima, no está pintado de la Municipalidad de Metropolitana de Lima y Lorena, finalista del concurso Lima, también no está pintado de la Municipalidad de Lima, ambas son del Colegio Villa María y ellas representan lo que hace su maestra en el curso de arte, que entiendo han aprendido a precisar las diferencias entre los distintos estilos de arte en la historia. Cuéntenme un poquito, primero cómo se llama su maestra, saludenla de acá, que desafortunadamente no ha podido venir esta mañana con ustedes, pero igual desde acá la saludamos, díganos el nombre de ella, por favor. ¿Y qué les enseña exactamente? Yanet, se llama Yanet, y los enseñé a arte en el día de hoy. ¿Qué te gusta a ti del curso de arte? ¿Cómo lo enseña Yanet, que hace que te hayas entusiasmado tanto como para entrar a este concurso, por ejemplo? Hace que la clase sea divertida, porque nos enseña un montón de técnicas y de maneras para poder dibujar, integrar y disfrutar de la cultura. ¿Qué conocías tú de arte antes de...? Porque 12 años estás en... ¿en qué grado están? En sexto grado. ¿Qué conocías de arte? ¿Qué noción tenías de arte? ¿O conocías algo de los diferentes estilos de arte antes de entrar en este curso? Por ejemplo, tú, Lorena. Yo sí, yo conocí el de grado, técnicas. Conocí el de grado y me encanta aprender. ¿Y tú, Daniela, conocías algo de la historia del arte o es con Yanet que lo has aprendido? No, yo lo aprendí con Yanet. ¿Con Yanet? Sí. ¿Cómo se aprendía Yanet? Y ya. Y ya. Y cuéntanos, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que más recuerdas o lo que más te gusta? Me gusta mucho cuando he aprendido texturas, porque me gusta mucho aprender a los dibujos de diferentes texturas. Ya. Y con respecto, por ejemplo, a los estilos, el impresionismo, el turismo, el realismo, ¿ella también les ha enseñado todos estos diferentes estilos de arte en la historia? Nos ha enseñado, estamos aprendiendo eso todavía, pero no sabemos mucho. ¿Alguno que te guste más en particular, que te haya llamado la atención, algún pintor que más te guste? Nos está enseñando sobre Romeo y Brito, sobre sus dibujos y aprender a hacerlo. ¿Y usted, por ejemplo, si puedo ver los trabajos que han traído? ¿Esto, por ejemplo, es...? Es de los colegios. Ya. Todo eso es de... O sea... ¿Hacen, por ejemplo, trabajos de puntos? ¿Qué más? ¿Qué es esto, por ejemplo? Es de... 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 De enterar. Ya. Y este es que nos enseñó a hacer cómics. Ah, ¿también hacen cómics? Sí. O sea, que no es solamente arte clásico. No, es un montón de estilos. Ya. ¿Y cómo sí se animaron a entrar a este concurso? Eh... Yo me animé porque, como se trataba de Lima y el mar, yo vivo muy cerca de la Costa Verde. Ya. Siempre voy y paso por ahí y me gusta mucho. Entonces, me inspiré y me impreso. Y me pareció divertido entrar al concurso porque podía dibujar cosas que estaban en mi medio ambiente. ¿Y era libre? O sea, ¿de qué lo hiciste? ¿De qué manera? De... No sé... Colores. ¿Colores? Sí, colores. ¿Y tú? Yo también. Sí, tú también. Qué bueno. Realmente es admirable que tenga una profesora que les enseñe a amar el arte, además que les parezca entretenido porque desafortunadamente no siempre sucede así. Muchas veces, por lo menos en mi caso, yo no tuve la suerte de tener una profesora de arte así que te inspiraran, ¿no? Que te inspiraran, ¿no? Y que les haga desarrollar la creatividad realmente como ustedes lo hacen. Les felicito, no solamente por el concurso que han ganado, sino por representar ese interés que su maestro. Que su maestra, muy bien, inculten ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Saludos a... Sí, también queremos agradecer a la radio por habernos invitado, y al colegio, y también a la municipalidad. Claro que sí. Y yo también quiero agradecer al colegio, a la municipalidad, nuestro visitante de Lula, por haber expuesto nuestros dibujos que están en la Casa Rima hasta Penderes. Ah, están todavía en exposición. Excelente. Entonces, en la Casa Rima, ahí pueden ver los dibujos ganadores de Daniela Asmous Donis y de Lorena Tapia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Escuela Abierta. Felicitaciones. Son ya las 9 con 47 minutos, una pausa de segundos y volvemos enseguida.